Amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a su noticiero en la visión. Mi nombre es Alexia Ríos Hayashi y hoy es jueves 26 de agosto del año 2021. Comenzamos nuestro compendio noticioso hablando de Afganistán y el doble atentado terrorista ocurrido en el aeropuerto Hamid Karzai en Kabul. Ciertamente la cifra ha ido creciendo con el paso de las horas. Hubo una conferencia de prensa recientemente por el Departamento de Defensa y esta es la información que tenemos. Decenas de muertos y heridos tras doble atentado terrorista en Kabul. Un par de atacantes suicidas y hombres armados fuera del aeropuerto de Kabul en Afganistán mataron al menos a 60 afganos, incluyendo 11 marines y un médico del US Navy. Según dijeron fuentes oficiales, en un ataque que se cree fue llevado cabo por el grupo Estado Islámico, pero del que aún nadie se ha declarado autor. Un funcionario estadounidense dijo que definitivamente se creía que el complejo ataque había sido llevado a cabo por el grupo Estado Islámico, cuya filial en Afganistán surgió de miembros talibanes descontentos que tienen una visión aún más extrema del Islam. El portavoz del Pentágono, John Kirby, también confirmó las explosiones, diciendo que una ocurrió durante un ataque complejo a Abbey Gate en el aeropuerto internacional de Kabul y que la otra fue a poca distancia de un hotel. Dijo que las explosiones habían provocado una serie de bajas civiles y estadounidenses. FBI ofrece 20 mil dólares por información sobre asesinato de un niño. El FBI está ofreciendo una recompensa de 20 mil dólares por información que ayuda a encontrar a los sospechosos que dispararon y mataron a un niño de Georgia de 12 años que viajaba en la parte trasera del auto de su madre. Las autoridades dicen que Cortés Richardson, de 12 años, estaba en el vehículo con su familia que se dirigía a casa después de cenar cuando conducían cerca de la intersección de Floyd Road y Luna Drive en Columbus, Georgia, el 13 de agosto. Según el Departamento de Policía de Columbus, el vehículo de la familia quedó atrapado entre disparos de otros dos vehículos, descritos como un sedán blanco y un SUV blanco. Richardson recibió un disparo en el fuego cruzado. Los médicos lo llevaron rápidamente a un hospital cercano, pero no sobrevivió. La policía cree que el niño y la familia fueron víctimas inocentes atrapadas en una disputa entre los sospechosos en los otros dos autos. Fulton extiende el programa de asistencia de alquiler. Autoridades del condado Fulton en Georgia extendieron el programa de asistencia de emergencia para el alquiler por COVID-19. El presidente del condado, Rob Pitts, y la subdirectora de operaciones, Pamela Rochelle, realizarán una conferencia de prensa para discutir la ampliación del plan. Los residentes que califiquen fuera de la ciudad de Atlanta pueden recibir hasta 18 meses de asistencia. En esta nueva etapa ya no hay una capacidad máxima para los pagos. De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, la ayuda con los servicios públicos también se extenderá hasta 15 meses. En la primera asignación, el condado habría recibido 18 millones de dólares. Sin embargo, en esta oportunidad fueron aprobados 24 millones de fondos federales adicionales. Más de 100.000 hospitalizados por COVID-19 en Estados Unidos. Estados Unidos volvió a superar el umbral de 100.000 hospitalizados por COVID-19, una cifra no vista desde el pico de casos del invierno a inicios de año, cuando las vacunas todavía no estaban ampliamente disponibles y la variante Delta no irrumpía en el país. Florida se mantiene como uno de los epicentros de la ola de contagios. Reportan más de 17.000 pacientes internados por coronavirus, seguido de Texas con 14.000. Ambos estados tienen tasas de vacunación por debajo del promedio nacional, que ronda el 52% de la población, con el programa completo de una o dos inoculaciones, según la vacuna que utilizó. Las hospitalizaciones están a punto de duplicarse tan solo en lo que va de agosto, ya que el mes comenzó con 53.000 pacientes internados, según los datos del Departamento de Salud. Otros estados del sur del país, como Alabama y Arkansas, han alertado que ya no cuentan con más capacidad de atención en las áreas de cuidados intensivos. Los números siguen siendo altos. Ciertamente ayer vimos más de 7.000 casos solamente en nuestro estado de Georgia, 7.000 nuevos casos en cuanto a las personas con COVID-19. En el tema de los hospitalizados habían cientos también. Veamos en este repaso cómo estamos para el día de hoy. Ya tenemos desde que inició la pandemia 1.056.788 casos en Georgia, de los cuales en las últimas 24 horas ingresaron otros 7.917 casos. Es un nuevo récord. Las muertes confirmadas son 87 y en las últimas 24 horas también tenemos 341 hospitalizados, nuevos hospitalizados. En el tema de la vacunación, ayer subimos un punto porcentual. El día de hoy nos ubicamos de la siguiente manera. 9.538.902 dosis administradas hasta el momento en nuestro estado. Representa el 43% de la población. Amigos, gracias por su sintonía. Recuerden que pueden encontrar más noticias como estas a través de lavisiónatl.com. Somos lavisiónatl en Twitter, en Instagram y en Facebook. También pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, La Visión TV. Mi nombre es Alexia Ríos Hayashi. Hasta la próxima.